Unidos jamás serán vencidos, sindicatos unidos jamás serán vencidos. Distintas organizaciones sindicales de diferente origen, pero con un solo propósito de no dejar pasar un atraco en contra de la clase trabajadora, nos hemos reunido aquí para concertar un gran pacto de unidad nacional y enfrentar estos intentos de acabar con el derecho laboral mexicano. A nombre de las organizaciones integrantes del Congreso Laboral del Estado de México, me permito dar lectura a esta declaración en su primera parte. Dice lo siguiente, al pueblo de México, vías asianos se ciernen sobre la clase trabajadora de este país. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se proago a uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales. La reforma neoliberal a la ley federal del trabajo, que por tanto tiempo buscó la patronal, a su justo y medida, está en marcha, reunidas en esta gran convención unitaria. Porque unidad en estos momentos difíciles es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos. Las organizaciones sindicales participantes le decimos al pueblo de México que con sumarse esta reforma, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización, para contratar por hora, de acuerdo a su conveniencia, y en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, pueden dar la precarización del trabajo y socavar tanto a la contratación colectiva como a la organización autónoma de los trabajadores. En estas condiciones, todos resultan afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley, serán condenados a pasar de un empleo a otro, sin acumular derechos y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma laboral y de los procesos en marcha de privatización de la seguridad social. La seguridad social mexicana, que es lo que augura el futuro incierto y bajo condiciones de pobreza, a causa de las raquíticas pensiones que perciben. En lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales a los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país y mucho menos el empleo digno. Por el contrario, con ella se profundiza la tendencia a convertir a México en el paraíso del trabajo precario por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Todo ello para beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. No es entonces la competitividad, sino la servidumbre de las y los trabajadores, los que se buscan en el fondo. A nombre de la Unión Nacional de Trabajadores voy a leer esta parte de la declaración conjunta. Por estas consideraciones, de ninguna manera podemos admitir el que se utilice la legítima reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Escoger entre la democracia sindical y los derechos humanos y laborales, como pretenden algunos medios que aprovechan la ocasión para hacer campaña en contra de los sindicatos, es una disrupción falsa que oculta el hecho de que el verdadero núcleo de la iniciativa que dio el titular del Ejecutivo es la flexibilidad a ultranza y unilateral de las relaciones laborales. Así quedó demostrado cuando la Cámara de Diputados eliminó los capítulos vinculados a la democracia y transparencia sin que ello molestara mayor cosa a los auténticos promotores de la reforma como es la Coparnex quienes incluso le exigieron a los senadores que aprobaran sin cambios la minuta de la Cámara Baja. Sostenemos que para democratizar verdaderamente al mundo del trabajo es necesario un amplio debate nacional en el que participen todas las vertientes del sindicalismo mexicano y en el que se consideren, entre otros temas, la democracia, la independencia y la transparencia de las organizaciones premiales, la protección y fortalecimiento de las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, el combate a la corrupción y antidemocracia en las instancias de impartición de justicia laboral, los derechos de la mujer trabajadora y de los jóvenes así como la eliminación de toda forma de injerencia de los patrones y el gobierno en la vida interna de los sindicatos. En suma, democracia y transparencia para todos y todas con plenos derechos. Esto es justamente lo opuesto al método que están utilizando en el Congreso para procesar al vapor la iniciativa gubernamental. Por ello le preguntamos a los legisladores y a quienes promueven la contrarreforma laboral. ¿Cómo pueden hablar de democracia cuando en unos cuantos días, sin que mediara la más mínima consulta con los trabajadores y sus organizaciones, se pretenden eliminar las conquistas históricas, sociales y sindicales contenidas en nuestra carta magna, las que fueron producto de la primera revolución social del siglo XX? No cabe duda, para finalizar, que la reforma que proyecta aprobar el legislativo es claramente anticonstitucional, ya que vulneran lo establecido en los artículos 1º y 123 constitucionales y además de transgredir los convenios internacionales que protegen los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Gracias. A nombre del Frente Sindical Mexicano y del Sindicato Mexicano de Electricistas, continuamos. Compañeros, esta batalla aún no concluye. La iniciativa de reforma ha regresado a la Cámara de Diputados y aún es posible hacer oír nuestra voz. Aún es posible hacer oír nuestra voz para que quienes se dicen representantes populares miran las consecuencias de sus actos. Que quede claro, los sindicalistas mexicanos no aceptamos ni aceptaremos que la aprobación de la contrarreforma laboral sea un hecho consumado. Todavía es tiempo de actuar para detenerla o revertirla. Con esta gran convención nacional sindical, la lucha por defender las conquistas laborales y sindicales pasa a una etapa superior. Las centrales, frentes, federaciones de sindicatos y secciones sindicales presentes nos comprometemos a escalar nuestras acciones en todo el país y a incrementar la organización de las y los trabajadores para la defensa de sus derechos hoy en peligro. Las diferencias que nos han distanciado en el pasado pasan a segundo término de frente a la maquitud del reto que enfrentamos. Anunciamos en consecuencia que desarrollaremos la más amplia unidad de acción para detener esta reforma laboral antiobrera y evitar que se prospere cualquier proyecto que atente contra los intereses de los trabajadores y de la nación. Convocamos a todas las organizaciones sindicales dispuestas a defender los derechos de los trabajadores amenazados por la reforma neoliberal a sumarse al gran esfuerzo unitario que significa esta convención nacional sindical y a las acciones que llevaremos a cabo en los próximos días de conformidad con el siguiente plan plan de acción. Uno, integrar una instancia de coordinación nacional con los dirigentes de nuestros sindicatos que se encargará de instrumentar y precisar el plan de acción de esta convención. Dos, reforzar la campaña nacional en contra de la reforma patronal utilizando las redes sociales y las formas tradicionales de comunicación de la clase obrera como son las mantas, los carteles, rechazando la pérdida de nuestros derechos laborales. Tres, realizar una gran marcha nacional en día domingo que se podrá discutir y aprobar hoy a la que acudirán los trabajadores y sus familias, la que se llevará a efecto en la Ciudad de México y en las principales localidades del país. Cuatro, realizar una amplia consulta nacional entre los miembros de nuestros sindicatos para definir si el próximo 20 de noviembre se realiza un paro o huelga nacional. La jornada nacional de protesta podrá incluir otras acciones como la distribución de volantes la realización de víctiles, relámpago, efectuar marchas en las principales plazas públicas, colocación de mantas y pancartas en los centros de trabajo y en la vía pública. Estos son los conceptos consensados por las organizaciones convocantes a esta gran convención sindical nacional. Y quiero en este momento expresar la convicción de la Unión Nacional de Trabajadores y del sindicalismo universitario democrático y en lo particular del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Bueno, somos convencidos del rechazo total a la reforma laboral. Es una estrategia que ha dado resultados positivos. Y que esta estrategia desarrollada con acciones y con la fuerza de la movilización de los trabajadores ha logrado que desde la Cámara de Senadores se regrese esta infame propuesta de reforma laboral y que ahora se encuentre en la Cámara de Diputados. Es importante que no haya confusiones. No estamos por el rechazo o aceptación de la propuesta de los ocho artículos que definió la Cámara de Senadores. Esa es una cortina de humo. El fondo de la propuesta infame de reforma laboral es la flexibilización de los derechos laborales de los trabajadores y de manera particular y específica en las formas de contratación. No quieren trabajadores para generar producción. Quieren esclavos. Quieren trabajadores que compitan entre ellos mismos para arrebatarse la miseria de trabajo que pretenden generar y crear. Hoy escuchamos que hasta los propios empresarios y representantes de empresarios ellos manifiestan que qué bueno que no se aprobó la reforma porque ellos tienen intereses muy particulares. El outsourcing para ellos es una mina de oro que pretenden explotar y como está aprobada no les conviene ni ese interés. Y nosotros rechazamos la flexibilización en las contrataciones de una por una, rechazo a la contratación por aprendizaje, por capacitación inicial, por carácter temporal, porque son formas de contratación que explotan a los trabajadores. Hoy celebramos esta convención que es un paso inicial para construir la unidad en las organizaciones sindicales. Hoy celebramos este acto importante de unidad y de lucha para todos los trabajadores de México. pero también construyamos algo mucho más amplio que es el Frente Amplio Social y Político para que participemos todos los mexicanos convencidos de que es ahora el momento para presentar planteamientos de unidad y de acción para echar atrás estas propuestas infames pero también para construir la revisión general del modelo económico neoliberal que es el que tiene hundido en la pobreza a todos los trabajadores mexicanos y a su familia. Las leyes no generan empleos La ley verdad del trabajo no generará un solo empleo Lo que genera empleos es la revisión del modelo económico neoliberal que ha empobrecido a los mexicanos y en esa revisión la reactivación del mercado interno y ahí es donde tenemos que estar todos los trabajadores El capital requiere de la fuerza de trabajo La fuerza de trabajo requiere del capital porque entonces no se construye un planteamiento que considere los equilibrios como el seguro de desempleo como la revisión del modelo económico neoliberal como abajo todas las propuestas de flexibilización laboral ¿Por qué no desarrollar un plan de acción que vaya alrededor de estos planteamientos que le sirven a México y a sus trabajadores y a las futuras generaciones? Por eso compañeras y compañeros hoy les decimos nuestra organización sindical promoverá en la Unión Nacional de Trabajadores y en la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y con todas aquellas organizaciones con las que tengamos acercamiento para este gran paro nacional que es la única opción que logrará para estas reformas y en la Unión Nacional de Trabajadores Saludo fraternal de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal a toda la dirigencia que hoy estamos convocados para esta lucha magna Saludo fraternal para todos los trabajadores de México que hoy nos vemos amenazados en lo más importante que tenemos la fuente de empleo hoy el gobierno federal atendiendo el llamado del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial ha hecho la más alta traición a la patria ha traicionado a la clase trabajadora a la que produce la verdadera riqueza de un país hoy esos hombres a quienes les dimos el voto traicionaron lo más sagrado la representatividad que le da el Congreso de la Unión hoy esos hombres han traicionado al constituyente del 17 qué vergüenza que estos hombres vean solamente en ellos su necesidad personal y no la de un país estos hombres han puesto de rodillas a toda la clase trabajadora para que ellos puedan escalar a la posición máxima que es la primera magistratura del país no se los vamos a permitir se los vamos a cobrar porque eso no lo da la constitución hoy compañeras y compañeros hay un problema mayor no nada más es reformar el 123 va más allá la seguridad social tendrá que recaer en la clase trabajadora hoy esta reforma nos ha dado la única oportunidad que todas las diligencias estemos unidos unidos no importando la ideología de cada uno de nosotros porque más importante que la clase trabajadora es la clase trabajadora y ahora se están metiendo con dos aspectos fundamentales nuestro dinero que ganamos a diario y nuestra familia y eso compañeras y compañeros no lo podemos permitir la estabilidad en el empleo fundamental para la clase trabajadora no podemos exponer a nuestras familias y decirle a estos sátrapas a estos ineptos que se enfrentan a más de 40 millones de trabajadores en unidad vamos a la huelga nacional el 20 de noviembre saludo a mis compañeras y a mis compañeros trabajadores y trabajadoras de las organizaciones que hoy acuden a este llamado a esta convocatoria a nuestros compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones que han decidido dar este paso unitario fundamental en la defensa de nuestros derechos como trabajadores hoy acudimos aquí con un propósito muy concreto impedir que nos impongan desde el poder una reforma laboral que atenta con nuestros derechos como trabajadores el poder está creyendo que nuestras divisiones que nuestra falta de unidad son un momento propicio para impulsar una reforma que va orientada centralmente a golpear la contratación colectiva y el derecho de sindicalización de los trabajadores y junto con ello lo adereza tocando de lleno y afectando de manera directa los derechos individuales de los trabajadores es una reforma laboral que fue planeada en un encuentro en agosto cuando el presidente saliente decidió entrevistarse con el presidente electo y una vez que se instaló la sesión de la cámara de diputados el actual presidente hizo uso de una figura que se llama iniciativa preferente que da tiempos muy precisos para que esta iniciativa se desahogara en la cámara de diputados la recibieron con el propósito de cumplir esos plazos y desahogar en los 30 días que se había señalado la verdad es que uno se tiene que preguntar como Calderón pensó que era posible en los últimos días que le faltaban de gobierno poder sacar adelante esa iniciativa si no lo pudo hacer durante sus seis años anteriores que es lo que cambiaba para que en estos últimos días esa iniciativa pudiera dar resultados que los empresarios pensaban nosotros no debemos confundirnos para nosotros es indispensable la democracia la transparencia y la rendición de cuentas pero no a cambio de que los derechos individuales queden afectados eso sería un gravísimo error porque estaríamos traicionando a quien ha depositado su confianza en nosotros pero ha quedado claro que ellos no pueden impunemente pisotear nuestros derechos hemos logrado contra todos los pronósticos de tener la iniciativa están enormemente contrariados pero también nosotros nos hemos dado cuenta que no podemos cada uno por su lado pretender detener esta iniciativa y no unir nuestras fuerzas hoy esta convención es el primer paso a lo que debe ser la gran central de los trabajadores que impulsen la transformación no solo de las acciones laborales de este país no podemos pretender que solo por la reforma laboral vamos a unir nuestros esfuerzos si no logramos cambiar el modelo económico si no logramos que en realidad haya libertad y democracia la injusticia y la desigualdad va a seguir siendo el signo de nuestro país no debemos permitirlo y a pesar de nuestras diferencias debemos ser generosos y entender que solo la unidad que solo la solidaridad revertirá esta tendencia compañeras compañeros todos miembros de la clase trabajadora es importante informar a esta gran convención que la coordinadora nacional de trabajadores de la educación que aglutina los contingentes democráticos dignos y respetuosos del pueblo viene a enarbolar una jornada de lucha desde la semana del 22 al 25 de octubre en contra de esta nefasta y perversa reforma laboral informamos también a ustedes que nos hemos manifestado en actividades de diferente índole desde plantones en bloquear el senado la presencia en la cámara de diputados para manifestarle a la sociedad completa que la coordinadora nacional de trabajadores de la educación está en contra de la represión la represión vivida por las escuelas normales de nuestro glorioso estado de Michoacán en contra de la imposición por el nefasto Enrique Peña Nieto que pretende llegar a gobernar nuestro glorioso país de igual manera compañeros manifestamos nuestro repudio en contra de la reforma laboral el golpe más certero que se siente sobre la clase trabajadora la flexibilidad la tercerización la puesta de disposición de una mando de obra barata para la iniciativa privada indigna al magisterio democrático indigna la coordinadora nacional de trabajadores y por eso no nos confiamos el hecho de que se diga que esta reforma regresa a la cámara de diputados y que tiene un espacio de 45 días para ser aprobadas obliga a la coordinadora nacional a mantenerse en guardia a estar en condiciones de revertir todo ese proceso con las actividades contundentes que tengan que hacerse llegar hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio de nuestro pueblo desde aquí proponemos que esta gran huelga general que se pronuncia para el 20 de noviembre sea uno de los grandes acuerdos de esta gran convención que todos unidos vayamos no nada más en contra de la reforma laboral también en contra de la reforma energética de la reforma fiscal y de todo el paquete de reformas que atentan contra el patrimonio cultural social político y económico de nuestro glorioso pueblo de México compañeras y compañeros trabajadores de México hoy estamos aquí reunidos y me siento muy satisfecho porque hoy hemos logrado unificar lo que parecía para el gobierno inunificable hoy hemos logrado consensar y agradezco hoy la presencia de nuestros amigos y líderes de la UNT el compañero Francisco que hoy ha dado a bien y avalar esta unidad que nos va a permitir mostrar una cara nueva del movimiento de los trabajadores de México al compañero Martín Esparza también que con su frente hoy sumado vamos a hacer de este movimiento nacional una lucha que no se lo esperaban agradecer la confianza de los compañeros que integran el Congreso Laboral del Estado de México y que hoy nos han venido acompañando como son los compañeros de la CROM que se cuentan aquí con nosotros los compañeros de la CTC y de la FRED los compañeros por supuesto de mi organización la COGEM los compañeros de la CROM los compañeros de la CTC y de la FRED que aglutina a más de 14 estados de la República y que hoy nos acompañan desde Nayarit Jalisco Querétaro Trascada y que están aquí fortaleciendo el movimiento de los trabajadores ¡Jalisco! 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 El gobierno con esta pretendida reforma nunca pensó lo que iba a lograr tratando de imponerla a los trabajadores no logró ni ha logrado en estos momentos de que pase la reforma que va a lesionar los intereses de la clase de los trabajadores en México lo único que ha logrado con esta reforma y lo vemos aquí el día de hoy es generar la unidad del movimiento de los trabajadores de México y este movimiento está abierto a todas las expresiones que tengan un liderazgo en el país y que se quieran sumar a lo que hoy estamos iniciando y que seguramente nos va a dar muchos frutos en favor de los que representamos ya está dicho aquí lo que significa aprobar y que nosotros permitamos que pase la pretendida reforma laboral estaría además repetirles y cansarlos lo que sabemos que con esta reforma laboral que el gobierno pretende imponernos va a lesionar los intereses de los trabajadores pero lo que sí queremos decir y que quede claro y que hemos coincidido los que hoy estamos aquí presentes comentando y formando esta unidad sindical es que no le tememos a las adecuaciones que sean necesarias para poder revisar la ley federal de trabajo que en México de hoy requiere estamos reunidos hoy para dar mira e impulsar la convención nacional sindical estamos aquí para crear un instrumento que nos permita defender todos los derechos de los trabajadores del país sabemos que somos sindicatos que venimos de tradiciones distintas sí que a veces pensamos de manera distinta a las cosas pero también sabemos que las políticas empresariales y gubernamentales nos golpean a todos por igual por ello esta es quizá la última oportunidad que tenemos para enfrentar unidos una reforma laboral regresiva que pretenden imponer desde el poder ejecutivo y del poder legislativo es quizá la última oportunidad que tenemos de unir esfuerzos y enfrentar las próximas reformas que contarán aún más a los trabajadores del campo y de la ciudad a las mujeres y a los jóvenes y a los niños a los jubilados a los desempleados a los estudiantes a los indígenas en suma a los que hacemos posible que este país salga en pie y tenga un mejor futuro no nos asusta el reto sabemos que el gobierno o los monopolios y los grandes corporaciones empresariales presionarán para tener trabajadores al destaque presionarán para tener trabajadores por horas por tener trabajadores subcontratados por tener trabajadores de bajos salarios y con tener de ser despedidos de sus empleos pero desde aquí les decimos que no nos asustan más desde aquí les decimos que hace muchos años hemos perdido el miedo de salir a las calles y de protestar compañeros que hemos perdido el miedo de exigir lo que es nuestro que hemos perdido el miedo a ser hombres y mujeres con dignidad por eso nos volveremos a decir no nos asustan más compañeros al gobierno y a los diputados a los senadores se les hizo bolas en el crudo y quieren que los trabajadores paguemos con los platos rotos pero hoy también les anunciamos desde aquí y con la voz de los trabajadores del país que no permitiremos una reforma que lesione los derechos de los trabajadores no permitiremos una reforma que no sea dialogada y consensada con los trabajadores no pasará compañeros no pasará no pasará sindicalistas de México al igual que nuestros compañeros del ESME y de los mineros los pilotos de Mexicana de aviación así como los sobrecargos y personal de tierra donde está aquí mi amigo Miguel Ángel continuamos luchando para reunir nuestra fuente de empleo que nos fue arrebatada de manera irresponsable desde hace más de dos años por ello tenemos muy claro que sólo con la unidad de los sindicatos nuestra fuerza se verá potenciada y nuestras propuestas serán escuchadas asumamos con responsabilidad este compromiso de unidad y de lucha que hoy estamos representando porque este es un juego en el futuro de nuestros compañeros y de nuestras familias sólo me queda decirles que la asociación sindical de pilotos y aviadores que dictamente represento y la unión nacional de trabajadores estaremos presentes en todas las batallas que tenemos por delante compañeras y compañeros esta convocatoria a la convención nacional de trabajadores ha sido todo un éxito así había que darle una respuesta a los neoliberales con la presencia de cientos de secretarios generales de todo el país un reconocimiento a los secretarios generales a todos los trabajadores por este esfuerzo de unidad que será histórico compañero que mejor escenario que frente a este monumento a la revolución que refleja las conquistas del pueblo del pueblo de México de ese proceso revolucionario de un estado benefactor que desde hace treinta años los que han gobernado este país han seguido al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional desde hace más de treinta años hemos visto privatizaciones de más de mil empresas rescates carreteros rescates a los banqueros incremento a los impuestos disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y todavía hoy el presidente del Banco de México Agustín Cárdenz el que decía que no nos preocupáramos que era una gritita que se ha convertido en pulmonía hoy sale y dice que la inflación está pegándole a los salarios de los trabajadores pero como dice que los salarios son inflacionarios ahora quieren en la próxima revisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos disminuir los salarios mínimos a los trabajadores empezaron de manera sistemática golpeando a un sindicato histórico que es el sindicato minero perseguido desde hace más de seis años su dirigente exiliado en Canadá y las secciones como Canarea todavía en pie de lucha después se fueron contra el sindicato mexicano de electricistas nos han asesinado a compañeros tenemos diez compañeros todavía en la cárcel una campaña de linchamiento por parte del Estado a través de Televisa TV Azteca y Leño y aquellos líderes de opinión hoy se han quedado como líderes de cartón porque aquí estamos en pie de lucha compañeros después se fueron contra los sindicatos de mexicana de aviación y aquí están firmes también en la lucha hoy vienen por todos los sindicatos del país se los permitimos que lo escuche el Senado que lo escuche la Cámara de Diputados que lo escuche Felipe Calderón que hace unos días en la Cámara de Senadores le dio un saludo a Javier Lozano de parte de 44 mil trabajadores 22 mil jubilados y nuestras familias pero hoy tiene que recibir un saludo Javier Lozano para que lo haga extensivo al presidente de más de 40 millones de trabajadores de esta país le quedan 30 días a Felipe Calderón dice que va a defender su jubilación ¿saben cuánto va a recibir al año? 5 millones de pesos por estar seis años al servicio de las multinacionales del Banco Mundial seis años que va a dejar un país ensangrentado con más de 100 mil muertos que ha aumentado otros 10 millones de pesos que ha dejado y escúchese bien Vicente Fox recibió la deuda pública en 1.9 billones de pesos Fox le deja Calderón esa deuda en 2.5 billones de pesos y hoy Felipe Calderón va a dejar en 5.5 billones de pesos la deuda pública por eso está buscando a dónde irse después de haber saqueado el país de robarse los fondos de pensiones y jubilaciones de saquear Pemex de saquear Luz y Fuerza de saquear Comisión Federal de Electricidad de toda esa opacidad y corrupción hoy pretende seguir cobrando de por vida 5 millones de pesos al año y todavía dicen que va a trabajar los últimos 30 días para acabar con los sindicatos de este país si pasa la reforma laboral seguirán privatizando la educación pública ya anunciaron que van por la reforma del petróleo y de la electricidad ya anunciaron que van por la reforma de la seguridad social para acabar con los derechos adquiridos de más de 5 millones de jubilados y pensionados del país ya anunciaron que van por grabar con impuestos a los alimentos y a los medicamentos ya anunciaron que van por la reforma de seguridad nacional para utilizar el ejército con conflictos sociales sindicales o poselectorales por eso la importancia de la unidad de los trabajadores solo con la unidad y la acción vamos a poder hacer que vuelva a volar mexicana de aviación solo con la unidad y la acción vamos a hacer que regrese Napoleón Gómez Urrutia a defender al sindicato minero solo con la unidad y la acción vamos a hacer que se reinstalen a todos los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas solo con la unidad y la acción vamos a poder frenar este saqueo a la patria por eso celebramos que de los jugadores que nos han antecedido se busque impulsar una gran central de trabajadores de campesinos del pueblo de México para defender el proyecto nacional que establece la constitución solo con la unidad y la acción podremos salir adelante impulsemos entonces la jornada nacional de información a las bases la consulta para que en cada centro de trabajo cada trabajador diga si está dispuesto a estallar la huelga el próximo 20 de noviembre camarada nos demos las acciones en la unidad de los trabajadores todos los mexicanos están observando este evento que es importante en la unidad del pueblo de México que viva la unidad de la clase trabajadora que viva el pueblo de México viva México viva México viva México muchas gracias